Gracias por la invitación. Un placer como siempre. Dijeron que se va a transparentar y uno de los términos es, el área que te toca, es ni más ni menos que avanzar en el tema de la digitalización de todo lo que es la parte burocrática, papeles y demás. Primero vamos con este acto de transparentamiento o programa de transparentar que lanzaron. Ayer hubo una reunión con intendentes. Ayer hubo un encuentro donde el gobernador Rogelio Frigerio firmó y lanzó un compromiso que se llama Entre Ríos Transparente ese compromiso básicamente es la puesta en marcha de un portal de datos abiertos en 30 días, el 20 de marzo debería estar publicado, donde la administración central, hay mismos imágenes, se compromete a, en primer lugar, publicar la nómina completa de todos los funcionarios de la provincia, es decir, organigrama por organigrama vas a poder conocer todos los funcionarios que están nombrados en el gobierno provincial. A eso se le suma la escala salarial para que la gente y la ciudadanía pueda conocer cuánto gana cada funcionario de acuerdo a su rango. Y en tercer lugar, y creo que es el avance más significativo, que es la obligación de la presentación digital de las declaraciones juradas. Esto es, cada funcionario, vos vas a entrar al sitio web y vas a encontrar al lado del nombre de cada uno un link que va a la declaración jurada de todos los funcionarios desde el gobernador, pasando por ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales. En esa línea es que no hemos comprometido a que la administración central abra sus puertas en 30 días en ese portal y a eso se le suma el día de ayer que 56 intendentes de la provincia también participaron del encuentro y de alguna manera están suscribiendo y sumando a sus municipios con la misma información en el mismo portal. Es decir que... ¿Cuántos intendentes? 56. Un número importante. Va a haber un link que dice Entre Ríos Transparente y ahí vos vas a poder encontrar toda la administración central de la provincia y después los municipios que se adhieran en lo mismo. Nómina de funcionarios, escalafón salarial y declaraciones juradas individuales por cada funcionario. Bueno, bienvenido sea. Lo tomaron a bien, adaptaron esta medida. Sé que la intendente de la ciudad de Paraná ya había dicho que sí. Están todos en esta línea. ¿Y qué información vamos a tener? Todo lo que cobra, patrimonial, ingreso, egreso. ¿Qué clase de información va a haber? La declaración jurada es una declaración jurada... Como hace el Congreso de la Nación, que es abierta. Exactamente, es abierta. Ningún ciudadano va a tener que hacer ningún trámite para poder pedirla, sino que al lado del nombre de cada funcionario va a estar disponible para una descarga automática en PDF. Es estándar de publicación, nosotros lo estamos universalizando para que todos los funcionarios estén al mismo formato de declaración jurada. Y lo que va a permitir también es que durante este tiempo, por ejemplo en el caso de hoy, ya hemos tenido conversaciones por ejemplo con ATER, con WADER, otros organismos que también se están sumando a la iniciativa para que lo mismo que hacemos a nivel provincial se haga en otros organismos. Se suma, digamos, a este compromiso de interrío transparente la presentación de un proyecto de ley que se hizo el día de ayer de transparencia y de ética pública, donde esto que hoy es voluntario de parte del gobernador y del gobierno provincial, o de los intendentes que se suscriben, pasa a ser obligatorio si se aprueba esa ley, por ejemplo la declaración jurada de manera pública, y se le suma ficha limpia. Que eso en otras provincias, Mendoza, Córdoba, ya han tenido avances significativos, que implica que si un ciudadano tiene una condena firme en segunda instancia, no puede ser ni candidato ni funcionario público en ninguno de los estamentos del gobierno. Ese es el paso dos, digamos, que estamos dando. Una vez que se apruebe y se promulgue la ley, que ahora reciente en Estado parlamentario, tiene que discutirse en la legislatura, en ambas cámaras, y después aprobarse por el Ejecutivo. Pero, insisto, creo que el gobernador ha decidido que uno de sus ejes de gestión sea la transparencia, sea el gobierno abierto, sea la posibilidad de que la ciudadanía controle a sus funcionarios, y como dijo ayer en el lanzamiento, nosotros tenemos que llegar a un Estado donde no tenga nada que esconder. ¿Abarca intendentes, concejales, funcionarios, aquellos que adhirieron? Los municipios, solamente el Poder Ejecutivo, con la posibilidad de que los legislativos, en base a sus presidentes, también adhieran. Esto es, lo mismo pasa en el orden provincial. Senado y Cámara de Diputados necesitan adherir para sumar su nómina de funcionarios, lo mismo el Poder Judicial, si es que así decide hacerlo, digamos. Pero bueno, este primer paso tenía que ver con la decisión del gobernador de que su administración central, la que depende directamente de gobernación, se pueda aprobar en estos términos. Y bueno, el día de ayer presentamos el compromiso y la ley ya está enviada a la legislatura de la provincia. Otro de los puntos que te consulto en el discurso, habló sobre digitalizar el tema de la gestión, ¿no es cierto? Bueno, ese es el nicho que te toca. La pregunta es, hoy todo es papel. Hoy todo es papel. De los 520 trámites tiene la provincia de Entre Ríos, solamente 5 están digitalizados y son trámites internos. Con lo cual, te diría que el 98%, 99% de todos los trámites que la gente hace con el Estado provincial son en papel. Creo que el principal desafío que tenemos de la Secretaría de Modernización y que nos ha encomendado el gobernador es, en el tiempo más corto posible, en el plazo más rápido que se pueda, tratar de transformar la provincia de un Estado que es lento, burocrático y tiene todo en papel, a un Estado que sea ágil, digital, rápido y simple. No solamente en términos de cuánto ahorra la propia administración cuando el expediente está en digital. De hecho, los tiempos promedios son 90% más rápidos cuando un trámite es digital que cuando es papel. Y en términos de recursos, es un 95% más barato para el Estado tener un trámite digital que tener un trámite papel. Con lo cual, en términos de eficiencia, sería un avance enorme. Pero también algo que es muy interesante, que tiene que ver con cómo hacemos para que el ciudadano de la provincia, el entrerriano, tenga el vínculo con la provincia de una manera más ágil y más sencilla. Que pueda hacer trámites sin perder un día completo yendo a una oficina o con trámites que se pueda hacer directamente de su celular sin salir de su casa. Bueno, en eso estamos trabajando. Es un proyecto ambicioso porque, imaginate como te decía, casi 517 trámites de la provincia son en papel. Y también eso implica que haya una capacitación de todos los empleados de la provincia al mismo tiempo para poder implementar este sistema que, bueno, venimos trabajando en la implementación del expediente electrónico, que es el mismo que tiene Nación, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza. ¿De dónde salió ese? El G, Gestión Documental de Expedientes, es el que tiene el Gobierno Nacional, el que tiene la Ciudad de Buenos Aires, el que tiene San Isidro, el que tiene Mendoza, muchos municipios del país, casi 80. La pregunta es, ¿cuánto va a salir poner en funciones esto y de dónde va a salir el dinero para ponerlo en práctica? Sí, lo primero, cuando uno toma en términos de eficiencia del recurso, es un proyecto que se financia solo, digamos, ¿no? Porque cuando uno empieza, como yo te decía, a ahorrar en lo que es el costo del trámite papel, un 95% promedio más barato el trámite digital que el trámite papel, hay una amortización de la inversión que es bastante rápida y te diría un retorno del proyecto que es bastante rápido. Papel, tinta, cartucho. El papel y el recurso humano para mover un expediente de otro lado, la guarda, que es importante, o sea, el depósito del papel es muy caro, necesita un nivel de volumen totalmente distinto al que tiene con lo digital, pero ahí lo que me animaría a decir también, que es parte de lo que estamos viendo, es vamos a pedir un acompañamiento de fondos internacionales, que hay muchos, BID, Banco Mundial, Fonplata, un montón de entidades que son bancos generalmente extranjeros o fondos de inversión, que otorgan créditos que están vinculados a la transparencia, a la modernización del Estado, a la digitalización, y nosotros creemos que entre el ahorro que estamos haciendo con los propios trámites papel, más alguna ayuda que podamos conseguir un fondo internacional, vamos a poder implementar todo esto sin inconvenientes. ¿Se habla de un número más o menos? ¿De cuánto sería el monto? Mira, para llegar al 100% de la administración, para unificar los data centers, que hoy tenemos varios alojamientos distintos, más o menos entre 2 y 3 millones de dólares en total para el 100% de la administración, y comprando mucha infraestructura, para que la gente sepa, mucha herramienta digital, ¿no? Hardware, servidores, computadoras, espacios para alojar datos, que eso les va a quedar a la provincia con una expectativa de crecimiento mayor, pensando en que no tengamos que volver a comprar a corto plazo y que la provincia pueda tener una infraestructura que le permita sostener el expediente digital, ¿no? Claro, uno entra a la administración pública o cualquier administración y dice, bueno, ajá, ¿y por dónde empezamos? Porque vos aplicás el GDE y qué reparticiones abarca, cuál va a ser el primer paso, la segunda instancia, ¿por dónde se empieza? Bueno, nosotros lo que estamos trabajando es en un plan que es progresivo, donde primero comienza por todo lo que tiene que ver con decretos del gobernador, y después va a ir pasando ministerio por ministerio, con fechas de lo que nosotros le decimos que son los apagones del papel, que es vos le das plazos a los ministerios para que dejen de tomar trámites en físico, papel, lografo, y cambie al expediente digital. Nosotros creemos, depende del nivel de velocidad que podamos conseguir el crédito, que entre 2 y 24 meses, entre 1 y 2 años, vamos a poder llegar a la totalidad de los trámites. Ah, bastante rápido. Ese es el objetivo, estamos trabajando para eso en 2 años, implica también algo que es importante, que es cómo nosotros logramos que todo el recurso humano de la administración pública se sume y se capacite en simultáneo, estamos hablando de 23.000 empleados de la administración central, que durante un plazo de pocos meses tenemos que lograr capacitar al mismo tiempo para que puedan utilizar esta herramienta, pero si algo está claro, y lo han demostrado todas las administraciones que lo implementan, es que además de la velocidad, además de la eficiencia del recurso, también es la facilidad en la que el Estado después le da un servicio a la gente. ¿Y qué servicio le da a la gente? Bueno, pero por ejemplo, cualquier trámite que uno quiera hacer con la provincia de Entre Ríos, te doy un ejemplo fácil, un club de barrio que esté en concesión del Uruguay, tiene que traer físicamente su balance a personería jurídica de la provincia. Un medio, una radio, por ejemplo, de Chajarí, tiene que traer en papel el físico de la documentación de su propuesta, porque no la puede enviar por mail. Después, por ejemplo, los expedientes de los internos de las unidades penales, que están en papel, podríamos digitalizar todo eso, ahorrar muchísimo espacio y tener la posibilidad de que el Poder Judicial o la propia policía tenga más fácil y más rápido ese acceso. O por ejemplo, otras herramientas que tienen que ver con cuando uno pide un subsidio o cuando uno pide algún tipo de trámite vinculado específicamente o la administración, los turnos, por ejemplo, en los hospitales, los reclamos de una docente para un problema que tenga edilicio en su escuela. Digo, la lista es muy grande, son 522 trámites, como te digo, que hoy están en la provincia, pero yo estoy convencido de que si hacemos un buen trabajo planificado y sobre todo con una visión política muy fuerte que ha tenido el gobernador con esto, porque lo ha dicho muchas veces, lo dijo en su discurso de apertura y nos ha dado la instrucción de que la provincia de Ontario tiene que ser una provincia moderna, que vuelva a ser transparente, porque además el expediente electrónico también tiene esa ventaja, el expediente electrónico garantiza que no se cajonee, que no se predate, que no se modifique. Vos podés tener un seguimiento de tu expediente. Exacto, que no desaparezca. Online. Y deja a cada funcionario también en ver qué nivel de rendimiento tiene, porque vos podés ver el nivel de desarrollo que va teniendo cada funcionario de acuerdo a cuántos expedientes resuelve, aprueba o de alguna manera traslada. Así que creo que es una gran experiencia, es un buen desafío y estamos con toda la expectativa puesta en poder implementar este sistema que va a tener un impacto positivo en toda la administración. Bien, Flavia. Sí, ¿qué tal, Lema? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Flavia? ¿Qué va a pasar con aquellos trámites que ya están transcurriendo a partir de este apagón de papel, como vos decís? Todos los trámites que comienzan papel, terminan papel. Y todos los trámites que comienzan digital, terminan digital. Ese es el procedimiento. Esa sería la transición. Esa es la transición, es una herramienta tradicional, digamos, de todas las digitalizaciones que se han implementado como una regla, si querés, para garantizar que no haya ningún agujero negro entre un sistema y el otro. Entonces los trámites que comenzaron en un procedimiento papel, después termina en ese mismo formato, más allá de que después podemos digitalizar hacia atrás. Esa era mi segunda pregunta. ¿Qué va a pasar al menos con los últimos 3 o 4 años de trámite de expedientes y eso después se va a poder digitalizar el expediente? Varía mucho el tipo de expediente, el tipo de información. Hay alguna documentación que incluso por una normativa legal no se puede eliminar y hay que respaldarla. La diferencia es que en vez de estar en una habitación, en una caja, en un papel, ahora va a estar en un data center o alojado en un servidor específico y eso a nosotros nos va a permitir también encontrarlo más fácil, garantizar su protección y sobre todo tener, como yo le decía a Recio Horacio, una trazabilidad del expediente. O sea, saber qué funcionario tuvo participación en ese trámite, con qué velocidad, en qué fechas y todo eso da reportes digitales que nos permiten mejorar. Roles, rendimiento y rastreo. Rastreo, sí, eso ni hablar, es inmediato y te va a permitir también una practicidad enorme que es que un funcionario no tiene que estar en su oficina para poder tener acceso a un expediente al que tenga que darle trámite o trabajar. Eso es muy práctico, hay experiencias, bueno, ya en todo el país, Entre Ríos ha quedado muy atrasada en términos de la digitalización, pero tenemos provincias como la Ciudad de Buenos Aires, como Mendoza, como Córdoba, que tiene el 100% de sus expedientes digitalizados o que tiene un portal de datos también y de trámites online que permite que la ciudadanía pueda hacerlo sin necesidad de recubrir una oficina, ¿no? Creo que ese es el principal paso en sumado con esto de la transparencia. Y aspiramos a que desaparezca el famoso sellado, el que tenemos que pagar para el trámite. ¿A vos querés sacar impuestos? ¿Vos querés sacar caja? Ahí ya hay que hablar con ATER y con el Ministro de Economía. ¡Qué cosa, qué cosa! No es tu área. Respecto del tema papel, vos sabés que el tema impositivo y el tema de, digamos, la respuesta de los contribuyentes a eso, que forman parte de algo importantísimo para la provincia desde el punto de vista financiero, todavía se sigue manejando en papel. O sea, se distribuyen los impuestos en papel. Esto se va, en algún momento, se va a digitalizar a la totalidad de contribuyentes porque hay diferencias de clases sociales, hay diferencias de acceso a internet, a la web y demás. Así que me parece que son puntos a tener en cuenta. Lo digo y lo menciono porque todavía no ha llegado la boleta del impuesto correspondiente al primer anticipo de este año y obviamente todo esto crea una serie de expectativas porque todo el mundo quiere saber cuánto va a pagar de impuestos y, bueno, no lo podés bajar digitalmente, tampoco te llega el papel, así que la expectativa está creciendo. Nosotros estamos trabajando en otra iniciativa que también el Gobernador anunció en su apertura de sesiones, que es la creación de un Consejo Provincial de Modernización. Que eso implica que en una misma mesa estén todos los organismos descentralizados de la provincia, más los ministerios, más un representante por cada municipio. En ese espacio es que nosotros estamos haciendo planes de trabajo para que más allá de la actualización y digitalización de la Administración Central, de la provincia en sí, los entes descentralizados u otros organismos, por ejemplo, el caso de ATER, también participen en este proceso de digitalización. En algunos casos tienen hasta más avances que los que tiene la Administración Central. Vos podés pagar por una billetera digital o tenés la forma de descargar tu comprobante a través de tu usuario. Bueno, en la provincia de Entre Ríos eso es lo que está faltando la Administración Central en términos generales. Pero sí lo que va a ocurrir a partir de esta gestión, por lo menos, es que hay un plan común donde cada uno de los organismos, de alguna manera, planifica en conjunto con la Administración de la provincia. Y eso se va a dar en pasos también más coordinados. A nosotros lo que nos pasó es que cada organismo hizo sus esfuerzos de manera individual o unilateral. Y muchas veces, además, haciendo esfuerzos de recursos. Sistemas que no hablan, que son incompatibles. O, por ejemplo, pagar dos data centers para que la gente sepa dónde guardás la documentación digital. Nosotros, por ejemplo, IAFAS tiene uno, el Instituto del Seguro tiene otro, ATER tiene otro, la provincia tiene otro. Son muchos costos que se dieron en simultáneo, a lo mejor por no planificar de manera integral un solo recurso, digamos. Y la unificación es posible de eso. La unificación es posible, estamos trabajando en eso. Parte del proyecto de lo que estamos haciendo con el expediente electrónico implica, como una segunda etapa, que todos los servidores o, digamos, los data centers donde se alojan la documentación de otras entidades del gobierno, se centralicen uno solo. Entonces, vos dejás de pagar otro alquiler más, dejás de garantizar, tenés que pagar área acondicionada específica, pagar la infraestructura. O sea, son cosas que no son baratas, digamos, para mantener. Que optimizando el recurso creo que podemos hacer un gran ahorro y también en un momento como el que estamos, tan difícil también desde los recursos económicos de la provincia, es un buen empuje para ahorrar. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, como siento un placer. Gracias. Emanuel, entonces, Gaisa, Secretario de Modernización del Gobierno de Entre Ríos, dando los adelantos de cómo viene el plan de... Modernización. Modernización y transparencia. Vamos a ponerlo de esta manera. Gracias. Muy bien, nos vamos rápidamente.